ACGEN es una empresa instalada en el Centro de Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Valladolid. En poco más de un año de vida ha recibido cuatro premios. El último se lo ha dado el Gobierno Central dentro del Certamen de Jóvenes Empresarios. Utiliza tecnología pionera para hacer test de predisposición a sufrir un cáncer hereditario. El principal problema en su camino, dicen, es la falta de interés de agentes financieros. No hemos necesitado o no hemos conseguido tampoco financiación externa de inversores, otros agentes, por ejemplo, en Castilla y León, que apoyaran nuestra iniciativa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aunque el de hoy podría ser cualquier día de niebla en Valladolid, debemos tener especial cuidado circulando, sobre todo, porque la Agencia Estatal de Meteorología ha activado en la provincia la alerta amarilla ante la posibilidad de que los bancos de niebla sean persistentes. Las temperaturas se mantendrán en valores negativos, lo que provocará, además, heladas. Y So What Madre, Madre, podría despedir al 10% de su plantilla. Acaban de cerrar por vacaciones de Navidad y los trabajadores se han encontrado una carta anunciando que pretende aplicar un expediente extintivo. Pero no detalla más. El día 7, cuando vuelvan, se les especificará. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.